¿Qué es lo que le reportan aquí? Bueno, están reportando una persona que está flotando sobre las aguas negras. ¿Se la presta alguna? No, ahorita no. Por seguridad debe ser un área para evitar las pruebas que puedan. Para ver, para no dañar la escena del hallazgo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para acercarlo? Bueno, ahorita ya está asegurado, ya no más que llegue personal calificado, en este caso ciencias forenses, para poder extraer el cadáver. ¿Masculino de más o menos que edad? Sí, bueno, aparentemente está entre unos 25 años de edad. Es masculino o de 25 años de edad personalmente. ¿Algo más? ¿De qué mente está? No, nomás se le ve el dorso, pero no, no trae camisa. ¿Alto ahí? No, no se le aprecia nada por el agua que lo está tapando. No, 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 no. ¿No lo aprecia nada por el agua que lo está tapando? No, no, no. No, no, no.